Bueno, me parece una de las escenas más fuertes de aquí de Sudamérica en general, no solo de Argentina. Es un público increíble, muy energético, muy lleno de carisma, todo el rato las manos arriba. La verdad que es un gusto estar aquí tocando. Para mí es uno de mis lugares preferidos en el mundo para tocar. Bueno, somos buenos amigos de hace mucho tiempo y aparte de relación personal, relación profesional, nos llevamos todos muy bien. Tenemos un grupito de productores y de DJs, amigos españoles muy buenos y la relación la verdad que bastante bien. Nos llevamos muy bien. Me gustan los dos. Si tengo que elegir uno, es que son dos cosas muy distintas. Me encantan los dos, pero yo me siento más cómodo sinceramente en un club. No sé, en algo más íntimo, donde puedo desarrollar a lo mejor un set más largo, donde puedo expresarme un poquito mejor. Pero también igualmente me encanta el formato más grande, más enfocado festival o evento mucho más grande. Me encanta también. Me siento cómodo los dos realmente. Pues yo diría que, no sé, cuando cumplí aproximadamente 19, 20 años más o menos, empecé a hacer música, llevo música, haciendo música desde los 14, 15 años, como un hobby. Y bueno, me di cuenta, no sé en qué momento, pero una cosa llevo a la otra y al final como que mi hobby se convirtió en mi profesión. Y para mí es uno de los logros de mi vida, que es poder hacer lo que me gusta y poder transmitir algo a la gente, tanto con mi música como tocando en un evento o lo que sea. Pues uno de los motivos era, primero, tener una plataforma en la cual pudiera sacar música y pudieran tener la oportunidad nuevos productores. Caso que, acordándome de que a mí también me costó en su día, pues bueno, tener una plataforma para poder ayudar a nuevos productores que realmente tengan talento, poder apoyarlos para sacar su música y también tener una plataforma para DJs o productores consolidados, como un formato ahí todo mezclado, pero todo con el mismo objetivo, que es sacar buena música y que la gente la baile, la disfrute, la toque, lo que quieran. La música, yo creo que es el ritmo de la vida. Sin música no hay ritmo en esta vida, no sé, lo es todo para mí. Sin música yo creo que estaría triste todo el día. Es una de las pocas cosas que, si estoy en un mal momento, te traslada a otro momento bueno de tu vida y te hace recordar momentos buenos, no sé, lo es todo para mí la música, en definitiva.